¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en la modalidad de Practice PvP. 200 jugadores en Taroleros Network, pero aquí en Practice hay 58, casi 60 personas. Entonces, toca grabar video, amigos. El día de hoy les voy a mostrar un poquito acerca de las modalidades que tenemos. Que claro que sí, si les gusta el PodPvP, neta que van a amar ese servidor. Porque tenemos un server exclusivamente para PodPvP, para que vaya lo mejor, lo que le sigue de bien, aquí al momento de jugar PodPvP. También tenemos el típico 1 vs 1 a PvP Crystal, para, pues ya ven, si alguien trae por ahí problemas con el PvP Crystal, se viene aquí, practica y se hace bueno, ahí para que vengan. O también, si les gusta acá más en fiesta, más como en bola, el Crystal PvP puro y duro, como siempre lo han conocido, pero pues juegas con todos, ¿no? O sea, aquí le da, y miren, ahí andan dos, ahí andan otros dos, y allá en el fondo ha de andar más banda. Entonces, aquí si les gusta la pachanga, pues pueden venir por aquí, pero pues yo les voy a mostrar ahorita las modalidades. Entonces, ah, bueno, también aquí está, por si quieren ir al desierto a PvP-ar contra alguien en específico, ustedes van, no sé, le mandan TPA a Franco o lo que ustedes quieran, y ya se agarran a golpes aquí, pues no sé, pues por si quieren ahí, ¿no? Hacer los duelos entre los piques, pero pues ahorita les voy a mostrar lo del PodPvP, miren. Ahorita acabo de entrar y ya me dan aquí todo esto, todo este kit, todos llevamos el mismo, y ustedes ya aquí pueden venir, y pueden venir acá a PvP-ar, a PodPvP-ar. Voy a dejar que me maten. ¡Ay, este payaso, mira! Este payaso. Mira, 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 tú ese Focus. Ok, ahora sí, voy a dejar que me maten, ¿vale? Si es que pueden. Pégame, bro, ahí está, ok. Ok, y ya cuando me mata, si se fijan, vuelvo a aparecer con todo, para, pues, seguir a jugando, ¿no? O sea, esto es un no parar, un no parar, y ya si me quiero ir, pues ya nomás pongo diagonal lift, ok. Ese está bastante sencillo, ok. El PodPvP va muy, muy bien, ¿vale? Si ven a un hacker, pues nomás ponen diagonal report, y ahí, ¿no? Pues lo reportan. Pero, pues, ahorita no he visto ninguno, así que, pues, voy a seguir normalmente. Y, bueno, acá está el 1 vs 1, entonces le doy aquí click, ¿vale? Y ya me pone contra alguien, déjenme cargo un, algo, no sé, algo bonito, ¿vale? Entonces, este, pues vamos viendo, ¿no? Uy, 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 se le sabe, ¿eh? Ese le sabe, ok. Pues ahí está el 1 vs 1, y acá está el Crystal PvP, que, por cierto, si no tienen un kit, no se preocupen, que aquí ustedes pueden venir a armarse uno bien bonito, no sé. Este, ¿qué tiene? Ah, miren, protección contra explosiones, y me voy a poner una de empujador, yo qué sé. Vale, esto, y me voy a poner esto por acá, y esto así, y me voy a poner otra armadura, por si se me rompe esa, y me voy a poner aquí Totems, ¿vale? Entonces ya nomás aquí le dan diagonal kit save, y le voy a poner video, ¿vale? Y ya está guardado. Entonces ahora me vengo acá, ¿verdad? Y ya la tengo, y si ocupo más, pues ya nomás me pongo diagonal kit load video, y ya quedó, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Uy, 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 a su máquina, estos vatos andan bien locotes. Y luego yo que me rompo Totem solo. A su máquina. Ok, esa es la modalidad de Crystal PvP. Pues está muy bien, la verdad, está muy a gusto, y pues les digo, hay un montón, un montón de personas. Entonces, nada, banda, si quieren venir aquí a jugar, les dejo la IP en la descripción, para Java y para Bedrock, desde la 1.17 hasta la 1.20 punto, no sé cuál va ahorita. Pero, pues, todas esas, ¿sale? Entonces, nada, amigos, cuídense un montón, nos estamos viendo en un próximo video, y nada, que estén muy bien, los esperamos ahí en el Discord, por si tienen algún hacker que reportar, y que estén bien. Adiós.